Si estamos ahorita con un segundo video Pues ahorita si les voy a invitar un taco a las patatas Y un pollo lo que ellas quieren comer Porque la verdad traemos hambre ahí también Doña Dolis que está aquí ¿Qué va a pedir usted? ¿Pollo pidió? ¿Pollo? Pero yo te voy a comer los alimentos mamás Muchas gracias O sea que solo son las tortillas Bueno así como lo ven amigos La verdad que aquí no hay comida que se ve directamente Especialmente para ella Pero si un poquito a comer ella Pues las patatas aquí están también Que yo les voy a invitar ahorita a lo que es el desayuno Pues ¿Qué pidieron ustedes? Vamos a ver ¿Taco les gusta más? ¿Y agua al medio también? ¿También? Sí, claro, para ti Y pollo Ah, mira nomás Pollo ¿Y vos, Fátima? Taco Taco Tres de tacos Y... Tres de pollo Ah, pero a mí no le pedís Porque ya pediste ya Y ahí es que... No hemos pedido No han pedido Vayan a pedir Ah, ahorita no, no, no Espérense Que vengan a dejar unos Y luego van a preguntar ¿Qué más quieren? Bueno, así como lo ven amigos Aquí están las chapincitas Todos... Todos traen cubrebocas Lo que pasa es que ahorita no lo tienen puesto porque vamos a comer Este es el mío Oh, ya me fueron a dejar el mío ¿Qué quieres comer? Eh, pues como aquí porque tomo Aquí hay que comer Si no come el tiempo se va Entonces Nos van a armar la tarde Quiero ver cómo está la comida mía Se le ponen una espina encima Para que uno lo... Bueno, así está el mío Oh, hoy sí me echaron bastante torcida Mucha No Bien, me echaron un puño Ah, cuatro Como que me están adivinando que no he desayunado Eh, pues aquí va a comer nomás un poquito Dice porque los restos parece que se lo va a llevar ¿Para quién? Para... ¿Quién quedó en la casa? Ninguno Porque ella no puede comer demasiado lo que es Solo para quitarle un poco el sabor, bueno Bueno, entonces así como lo ven amigos aquí disfrutando La verdad que salimos a comprar Entonces venimos aquí a comernos un taco Un buen taco de... Taco de pura carne de res Y tacos así Ahí como quieran ustedes comer Porque si se lo cavan está bien Bueno, como no hay... Aquí no venden fresco Nomás puras aguas Tenemos que tomar Tres pocas y tres mandatos Así es Bueno, así como lo ven amigos aquí Bueno, queríamos ir al Pollo Campero Pero aquí en la Nueva Concepción no hay Pollo Campero Solo dice Super Tacos Chapin Miren nomás ahí está nombre Para aquellos que quieren venir a comer aquí Pues una... Como una fonda Dicen ahí en México Así es escondidito Porque la verdad Casi no puede comer uno al aire libre Porque... Por motiva y razón de la pandemia que hay Entonces... Pero aquí nosotros siempre desayunando Porque si no... Si no nos hace... No nos afecta esa pandemia Nos va a afectar el hambre Bueno, pero entonces tenemos que comer Bueno, entonces póngale pues ahí Que sea tortillita Porque lamentablemente no puede comer Usted demasiado, ¿ah? Como antes Pero sí... Está comiendo Porque la verdad Sí da un poco de hambre Y está que venimos caminando Salimos algo temprano Y comprando unas cosas Como se lleva mucho tiempo para comprar Se lleva demasiado tiempo para estar comprando No... Pongamos que... Para estar buscando zapatos Pantalones Estar midiendo Estar midiendo Como cuesta Cuesta mucho estar midiendo Pero ahorita ya terminamos Entonces por ahí nos estamos echando ya Lo que es el desayuno Y luego nos vamos para la casa Bueno, así como los amigos aquí Todos van a comer iguales Yo dije que pidiera su gusto La verdad Porque a mí me gusta hacer con Compartir parejo No porque son mis hijas Les voy a dar yo más o menos Entonces... Aquí... Como dijo aquel Todos hijos O todos entrenados Pues todos comiendo Al mismo tiempo Al gusto Y pues... Que lo disfruten también Ahí Bueno, así como lo ven Entonces allí vamos a ir continuando Que no vamos a ir dejando Ahorita vamos a comer Porque si no se nos enfría la comida Muy buenos días Ahorita venimos llegando de la nueva Y como se llama Llegamos Aquí estamos en la casa Este... Cuando estábamos comiendo Mi mamá Cuando terminamos de comer Mi mamá y mi papá Los compraron un pabellón Porque los que nosotros teníamos Este... Ya no están Como se llama Ya no están Ya no están buenos Ya están como que Quieren pasar los zancudos Y en la noche Como molestan Los zancudos Porque pican A mi ya me han picado Varias veces ¿Son dosis y otro? ¿A dónde sabes? Ahí estoy yo Yo me miro por el espejo ¿Cuál es el tuyo? Ese es el mío ¿Dónde estás? Ajá, ese es el mío El mío es el cruz Ah, este tiene figura El de la media Es el de la media Es el de la media Sí, ese es el mío El de la media Es el más fuerte O sea, ay Es el de la media Bueno, como Los payores que tenían Ya estaban un poquito Con unos hoyitos Como siempre Este se... Se roja Al lavar Como que se pican O se abren, va Pues entonces Lo tiraron Como a veces Muchos zancudos Entonces Tracemos uno nuevo Y Lo vamos a colocar Así como está Aquí Este es el de la media Sí Ajá Entonces Vamos a enfocar Vamos a ver Y lo hacemos Este tiene que quedar Ah, ¿Aquí no va a quedar? No Tiene que quedar En el otro Tiene que quedar En el hierro Que está hasta arriba Y si quedas Aquí Bien Y no la día Se cansó Fue Pero hay que venir A la cama Esa es mi cama Es mi cama Es mi cama Ahí hay una zapatera Ahí está Con cuidado Con cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Bueno, entonces yo me voy a subir Y luego me pasan ustedes Con cuidado 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 La pacha Mi bechina Yo me lo estaba midiendo Hoy Lo voy a ir a alzar Pero es como me dijo un papá Que teníamos que grabar Más tarde lo voy a guardar Sí, porque Este era Este era De mi mamá Este chifonera Era de mi mamá Y mi mamá No lo dio O sea Se lo dio a la media Porque También no cabe tanto Ahí Esos son Cuatro gavetas Y chiquitas Y Un ¿Cómo? Un Esa gavetilla Que está ahí Pero ahí Tiene Unas cosas Un cuadro De mi mamá Que De la virgen Y unos discos Que Maynor jugaba Y Algo así Hay Y Una foto De mi mamá Cuando se casó Mi mamá Se vio 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 Que sucio Se está suciando Miren Esa Esa Esta es Mi mamá Bien bonita Ay Mi papá Todo seco Miren a mi papá Miren a mi papá Todo seco Este es el de blanco Mi papá De blanco Está Todo seco Pueden ver Ay Dios Es una foto Mirenlo Mirenlo Agarrame Mirenlo Aquí Aquí como está Todo seco Todo seco Y ahorita Miren a Don Rodo Ahí Ahorita está más gordo Ay Cuidado Ahí está más gordo Don Rodo Ahí están amarrando Un pabellón Ve Sí 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 Es que como Si lo dejan muy alto Ni va a alcanzar Ahí Deja Sí Vamos a ver Una araña Que es para ver La Mary Bye Una araña Sí es que Como el de la Mary También La Mary se lo puso Muy alto Y ni le alcanzaba Se tuvo que Venir atrás El chifuniel Y volver a ponerlo Porque Muy alto Y no le llegaba Bueno Entonces Ahorita la cama De la Mary Y está más pesada La Mary Que la mía Hay buen sentido Anda La mía no La mía pesa menos No Pesa más Ay Ay Ya Ya está Un poquito más Ya va quedando Un poquito más Ahí lo vamos a Para este lado Para allá Para la pared Ahí está No tanto Pero ya no A ver Cómo queda Vamos a ver Cómo queda Ponerlo Oye A veces Qué bien Lo pusimos En el cielo Bien Lo querían Bien Bien Queda Bien Queda Bien Bien Queda Bien Queda Bien Bien Queda Bien Bien Así Ahorita vamos Con la Mary Ah Bueno Nos despedimos Con este video Y hasta la próxima Adiós Bien 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 Amén Tú Wall